A mis 13 años he crecido llena de mucha felicidad. He aprendido a tocar el violín, guitarra, bajo y piano. Y sobre todo, cantar. Bendito sea el cielo llorando, te quiero muchísimo más y más. Cargada de alegría y esperanzas, me presenté en la semifinal para cantar a mi morenita del Tepeyac. Cuando llegue el momento para ti en tu carrera, me encantaría darte una canción y que la grabaras. Definitivamente Joshua se convirtió en mi príncipe azul. Me ofreció el regalo más grande de mi vida. Si este es un sueño, por favor no me despierten. Me gustaría ganar el show porque mis papás se han sacrificado mucho por mí. Y finalmente tengo la posibilidad de devolverles algo de lo mucho que me han dado. Gracias a Tengo Talento, Mucho Talento, estoy viviendo un sueño de hadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!